Ya previamente clasificado para la final de este México 86 el técnico señor Ivan Bustav En el pórtico el guardameta suplente Wallov Con el número 2 Goef Con el número 3 el jugador Dimitrov Con el número 4 Petrov El capitán con el 5 Dimitrov El hermano mayor El número 6 el jugador Turekov Con el 7 por sector derecho Kostadinov Con el número 8 Gocer Con el número 9 Chelyan Chov Con el número 10 Kostadinov Y con el número 11 el jugador Iskernov El equipo local El equipo de Alemania del Este El técnico Berno Stange El capitán el número 1 el arquero Müller El número 2 Krier El número 3 Rode El número 4 Sanger El número 5 Soche El número 6 Pils El número 7 Liebbers El número 8 Stumner El número 9 Ming El número 10 Ernst Y el número 11 Kielstein Toda la terna de árbitro para este partido Es de Holanda El árbitro central El señor Jan Kaser Estamos en Berlín Alemania del Este Ahí está el árbitro central El señor Jan Kaser de Holanda Comienza el partido Y miren ustedes Tremenda nieve Todavía no ha comenzado Miren ustedes la pelota Es un color distinto No es la convencional Había estado elevando muchísimo En Alemania del Este En Berlín Bueno pues Norberto Observamos una pelota Que no es necesariamente La convencional Había estado elevando Tremendamente Paralizada la Liga En ese momento Claro De tener el mismo color Que la normal Blanco Prácticamente sería imposible Verla Y entonces Se juega con este tipo De pelota De un color naranja Y el movimiento De los jugadores Más allá De la escenografía natural De este estadio Que está indicando Una velada De mucho frío El fervor Y el movimiento De las tribunas Acompañando al equipo local Efectivamente A ver eso Observamos que la pelota Luce ser un poquito Más grande Que la convencional Número 5 Pero me da la impresión De que tiene más aire Algo más inflada Da la impresión Muchísimo frío En Berlín En ese momento El elenco búncaro Comienza las acciones Pantalones verdes Camisetas blancas Y como sale El conjunto Germán Orienta A buscar esa pelota El jugador Jóez No te distinta Buscaba Al 7 El jugador Kostadinov La pelota Se pierde el lateral Favorece al conjunto De casa Este número 5 El jugador Soche El cabezazo Miren ustedes Van a buscar Inmediatamente El jugador Dimitrov El rechazo De Dimitrov El jugador Vistiendo Indumentarias No necesariamente Convencionales Para un partido De fútbol Y tampoco Las condiciones Del tiempo Las ideales Para la práctica Del más universal De lo deporte Falta Aquí señor El perjuicio Número 11 El jugador Kirsten Tiro libre Favorece al conjunto De la república Democlástica Alemana Hay algo muy importante Además Los jugadores Deben realizar Un muy buen trabajo De calentamiento Previo Porque De no ser así Con esta baja temperatura Cualquiera Cualquiera puede sufrir Una lesión En los primeros minutos Un desgarramiento Y la altera De las dos piernas Un partido Con características Excepcionales Reiteramos No solamente Por esta escenografía De nieve Sobre el rectángulo De juego Sino porque Van a observar Ustedes Que la pelota Claro está Se desplaza Con una mayor velocidad Al pegar Sobre esa cartina De hielo Que está cubriendo Supuestamente El cesto del estado ¿Por qué Más aire En el esférico Número 5 Para un partido En estas condiciones En el terreno De juego Bueno Supuestamente También Tony Hay un máximo Y un mínimo De aire En el balón Esta no supera El máximo Previsto Por la Federación Internacional De fútbol Eso sí Se desplaza De una manera Distinta Teniendo en cuenta Que el pique Es absolutamente Cambiante También En un terreno De estas características En Alemania Especialmente Y en toda Europa Sobre todo en invierno Se utiliza mucho Este valor Y lógicamente La pelota Debe de picar Más En las condiciones De que está El terreno De juego Y también Se dificulta El accionar De los jugadores Aquí avanzando En el número 11 Cuando Kirsten A un recorte Oportuno De Dimitro A pelota Presencial Se pierde El foro Del terreno De juego Señor Jan Keiser De Holanda Es El hábito central Del partido Aquí el 7 Búlgaro El jugador Costávino Aquí el tiro libre Que favorece El conjunto De la República Democrática Alemana Está exigiendo La distancia Reglamentar En el servicio En el servicio En el servicio Por elevación Atención El cabezazo Este peligrosísimo Número 10 El jugador Ernest Insiste El conjunto Germano Nuevamente Este número 4 El jugador Sanger Sigue avanzando Sigue avanzando Del campo El campo de juego Anota el primer Y se desplaza El partido libre Había adelantado Sobre Jugoslavia En el parque De los príncipes Pero Tenga la gran atención Ahí está Lo puedo contener El guardameta Búlgaro El guardameta Suplente Mijailov Es el titular No está En el equipo Inicial Del conjunto Búlgaro Que ya estaba Previamente Clasificado En la final Ahí está El autor Del primer Gol De este partido Por tela máxima Número 5 El jugador Soche Bueno pues Si En la mentalidad De un empate De Francia En el parque De los príncipes Alemania Oriental Necesitaba De 3 goles Norberto Haciéndome Claro Y por eso Es el precio No observan Ustedes Como se va Encima Va en busca De los goles Arriesgando Siempre Permanentemente Tratando De llegar Con fluidez Y con frecuencia Al arco De Búlgaro El partido Es muy cambiante Está para cualquiera De los dos En cualquier momento Teniendo en cuenta Que la pelota Se desplaza Mucho más rápido Que lo habitual Pero es Alemania Es el equipo local El que tiene La supremacía Porque está manejando Medio par Hay que tomar Europa Es una buena Exemplación Alemania Oriental Jugando en casa Conjunto Jugoslavo Que jugaba Simultáneamente A la misma hora En el parque De los príncipes Ya ganaba El conjunto Francés Gol de Michel Platini En la marca De dos minutos Ese partido Lo presenciamos En vivo Aquí en S&N Las especulaciones Son muchas Lo fueron inclusive Durante la semana Previa A este partido De Búlgaro Estaba clasificado No necesitaba De la victoria De cualquier manera También puede entenderse Como le dijo El propio técnico De Búlgaro Gustov Que su equipo Iba a realizar Algún tipo de experimento Con jugadores Que habían estado Como suplentes Y con los cuales Pensaba contar En las finales De la Copa del Mundo Esta era una muy buena Oportunidad Como para Conocernos Como para verlos En acción Aunque claro está Todo queda resumido Que en este terreno Anormal No se pueden sacar Muchas conclusiones Y esta pelota naranja En el saque de fondo Que favorece Al conjunto búlgaro El despeje Ahí que ejecuta El jugador Coef Dominando las acciones La iniciativa Gol parte El conjunto germano Jugando en casa En Berlín Alemania del Este 55.000 aficionados Celebrando esta Parcial victoria 1-0 Al conjunto germano El calzazo defensivo De Dimitro Insiste Alemania Oriental Este número 11 El jugador Kirsten Pelota que va Y pelota que viene Y pica demasiado Muy viva la pelota De un lento Muy viva Además no pica Con sentido Lógico Como para Tomarla Con seguridad Los dos equipos Juegan generalmente De primera A una gran velocidad En este tipo de terreno Prácticamente La pelota La dueña del espectáculo Va para donde quiere Y no para donde se lo envía Así que aquí no va a haber precisión Eso sí Va a haber entrega Va a haber entusiasmo Y fundamentalmente Vamos a ver un partido Muy vivaz Y muy cambiante Como saben ustedes El defensor búlgaro No puede hacer pie Ni siquiera Para realizar este trolling Lateral favorece el conjunto búlgaro Ahí está la pelota La busca ahí Este jugador Izkerdov En cuenta Última instancia Nueve Cheleschov Kostadinov Número once Izkerdov Muy difícil Dominar la pelota Muchos jugadores En el sol Aquí hay falta El perjuicio El jugador germano Lo cobro así El hábito central de Holanda El señor Jan Keiser Tiro libre Favorece al conjunto germano Orienta 1 a 0 1 para Alemania Oriental 0 para Bulgaria El que vino temprano En la marca de 4 minutos De iniciado el partido En pena máxima Soche En la que le cometieron Al 10 a Arnes El número 3 Dimitrov de Bulgaria Fue penal Sí No deja algunas dudas Evidentemente No hubo la intención El defensor búlgaro De desplazar al jugador alemán De cualquier manera Interrumpió su camino No tuvimos oportunidad De ver una nueva reiteración De la jugada Pero el árbitro salió Con una gran seguridad A que era la pena Hasta acá Alemania Gustavo remate ahí Potente número 8 El jugador Stuttle El rechazo Y se juega Con entrega Sí es verdad Con Bastante deseos Mucho entusiasmo Sobre todo el conjunto germano Que buscaba el milagro De la clasificación Bulgaria ya estaba Con pasaporte a México El conjunto búlgaro Se defiende Y busca el esporádico Contra él Atención El otro del juego Traspasó en última instancia La línea de marcatoria Aquí en la tercera Favorece al conjunto germano A Bucat Número 11 El jugador Kirsten Kirsten Al marca Tampoco F En el suelo Kirsten Es uno de 10 Ese jugador Ernest Al que le cometieron La pena máxima Tiro libre Favorece a Alemania Oriental Da la sensación El equipo local De estar más cómodo En este tipo de terreno Totalmente anormal Bulgaria no puede hacer pie No se denunica Hasta el arco contrario No puede parar La pelota En la zona media Del terreno Pensamos que no solamente Los jugadores En el terreno Del juego Tienen dificultades Especialmente Los guardamentos Tanto Wallof De Bulgaria Como Müller El capital De Alemania Oriental Que no ha visto acción Hasta el momento Es imposible retener Un envío largo Por ejemplo En este tipo De terreno Y con la pelota Muy mojada Muy húmeda Por su desplazamiento Sobre el hielo Ustedes Esa pelota Como Uno sale Con potencia Después del disparo De este número 6 O jugador Pils Es más rápida Que el movimiento De las cámaras Indudablemente El desplazamiento De la pelota Es prácticamente imposible Ahí está el técnico Búlgaro Que estará pensando Qué táctica Aplicar En un terreno Como este Pero De cualquier manera No está muy preocupado Porque Bulgaria Ya había cubierto Con creces La cuota de expectación Que tenía antes De la clasificación La mejor performance De Bulgaria En toda la historia La dos Búlgaria Estuvo presente En la final Del México 70 Bueno La redita Y nuevamente Estará En este México 86 Pero ahora Con otro nivel Decimos lo más importante Porque fue realmente Muy bien En la etapa clasificatoria Fue un equipo Que tuvo llegada Que tuvo ritmo Que tuvo velocidad Y además Mostró una habilidad Que hasta ahora No se le conocía A los búlgaros Con este conjunto búlgaro Está nada menos Que en el grupo A Conjuntamente Con los actuales Campeones del mundo Italia Fue en el partido Inaural En el estadio Azteca De Ciudad de México El 31 de mayo También está El equipo Sudamericano De Argentina Y Corea del Sur Hola amigos Que todos